La Escuela Musical Nueva Cultura toma las músicas regionales, estas músicas de tradición oral de Colombia y del contexto caribe-iberoamericano, para hacer de ello su objeto de estudio. Los niños aprenden a tocar percusión, aprenden a cantar, aprenden los instrumentos de cuerdas, de músicas diversas y variopintas. Hablemos del son, del bambuco, del joropo, de la zamba, de la chacarera, del currulao, tanta música y tantos géneros de las músicas de tradición oral de este continente maravilloso. Los niños aprenden esa variedad de música y también aprenden, conociendo la tradición, a proponer nuevas acciones creativas y nuevos elementos que los lleven a afirmar una tradición en el presente que viven hoy día.